Buenas tardes ¿Cómo se llama? Sí, claro, tú siempre empiezas a llamar cuando hay inicio Ok Es a ti Disculpame con las palabras Dice que les disculpen las malas palabras Yo siempre las corto ¿Cómo se dice? Yo juego Yo juego Él juega, él no sabe ni siquiera qué quiere decir Bueno, sí sabe ahora qué quiere decir pink Pero la dice así por juego Ay, la dije en el carro, la mascarina Bye, como el buen marido que eres Digo, le ve como el buen marido que eres a buscarme la mascarina Ando con la diadema que compré ayer en Primark Que no me gusta ni un poquito Ahora que la veo no me gusta tanto Pero bueno, ya me la puse Y vinimos aquí al centro comercial Porque se acuerdan que vinimos con mi suegra Hacerle la tarjeta del teléfono y esa cosa Pues sucedió un problema Y tuvimos que regresar Pero como la puse a nombre mía Porque yo fui la que le hice a la tarjeta y todo A nombre mía, pues tengo que venir yo A ver qué sucedió Porque la pobre no puede estar sin teléfono Sin llamadas Ella lo usa para trabajo y esas cosas Entonces no puede estar Ya lleva cinco días y no le llega como que la línea Así es que vamos a ver qué sucede Y si no cambiamos a otra, la verdad Lo bueno es que hay varias, ¿no? Que uno puede elegir Y en esas estamos así un frío el día de hoy Pero no está lloviendo Salió el sol Ya se los dije que esto es un día sí, un día no Viene mi amorcito que se me quedó la mascarina Y como buen marido fue a buscarme la mascarina La gente ya me está mirando como loca Así es que nos vemos cuando entremos Dice que porque soy una loca Niño, no me digas loca delante de la gente Descarada y loca Sí, son esquichanos Ah, no, no son esquichanos Miren qué bonito Miren qué bonito hicieron aquí Había bloqueado la cámara No sé qué le había pasado Así que no les podía mostrar los Los pandoros que hay aquí Los panetones se llaman en realidad Miren este qué rico se ve Qué invitante se ve Los bauli Bauli pure famosito, Mario Pero es blanco, este Y este es uno de mis sabores favoritos ahí Miren, pistachio Muchísimos Sacan muchísimos para Navidad Ah, las tres marías Este es lo que está rifando Reparto Michael Pero no son los que le gustan a él O sí Baticuores huele Michael Siempre esta marca de aquí Pero chocolate Miren cuántas galletitas que hay Muchísimas galletitas aquí No, no, se ve bien No les había mostrado este año Este es un pambino Le ha hecho el rugoso de azufre Esa es mi señora que les muestre también al niño Jesús Que le quite el... Porque ella lo cubre, ¿no? Hasta el 20... No, no, no se lo quita hasta el 24 Igual ya saben que ahí está el niño Jesús Pero miren qué bonito señores Este sería la... Sería mi natividad O no sé cómo le llaman ustedes O el pesebre Como se llama aquí Sería el mío Solo que como ven es gigantesco Tiene de todo Me lo hizo la tía de mi esposo Hecho a mano cada cosita Nosotros compramos los pastores Estas cositas, ¿no? Los juguetitos Esas cosas Lo compramos Y ella se dedicó a hacérnoslos Una semana completa Solo que para mi casa es demasiado Si no, esto también estuviera en la decoración de Navidad de mi casa Miren qué lindo Así es que yo me llevé de mi suegra Que es una pequeña parte de este Y le dejé este a ella Ella lo pone aquí súper orgullosa de ella Porque le encanta todo esto Miren qué bonito O sea, allá adentro está... ¿Qué cosa es este? Creo que es el horno Sí, el horno Está súper lindo Aquí que sí El que hace panes Tiene hasta una cascada Que si la conectas Mi suegra ahora no la conectó Pero tiene como que el agüita y todo Que hace súper cómico El hombre con el fusil Mi esposo no podía dejarlo ahí Súper lindo que está Tiene muchos, muchos detalles Y pues así se ve Nada Ahora sí me voy para allá arriba Que tengo que preparar para cocinar Pero les quería mostrar Cómo se veía el presepe Y también les muestro El arbolito de mi suegra Ella siempre pone las loces Las luces así tipo discoteca En todas partes Miren, le hicimos las dos juntas Este de aquí también Esta es la carta de mamá Sí, sí No me acabo de gustar Esta cosa de primer No sé por qué No sé por qué no me gusta Y además de primer No me acaba de gustar Cómo me queda No sé por qué La veo extraña En fin Seguramente me pasará Como con la negra Que la veía demasiado grande Así Y después me gustó Pero bueno Ya llegamos a la casa Pudimos resolver El problema de mi sobra Bueno, medio resolver Porque al final Tiene que esperar nuevamente Hasta el miércoles Que la activen la tarjeta Así que es una locura Pero digamos que Haciendo la pasta más fácil de Italia Se llaman espagueti Ajo Aceite Y peperon chino Que sería pimiento picante Y voy a calentar Yukita Que me quedó Del día que hice la yuca Con mojo O sea, no del día No es que la tengo Hace una semana La hice hace tres días Así que todavía está buena La voy a calentar Y nos vamos a estar comiendo Eso para El almuerzo Miren, por aquí está la yuca La acabo de probar Y debo decir que está mejor Que el primer día Así que ahí la calenté Y por aquí están Los espaguetis Que se hacen Como les digo Súper facilito Aceite Ajo Y pimiento Que sería este de aquí Yo le agregue Unos pedacitos De salpicia seca Que tenía Porque sí Por un extra Así Que saben que a nosotros Aquí nos encantan Pero se hacen solo así Aceite Ajo Y pimiento Picante Obviamente Y listo Están más que Prontos ellos Así que buen apetito Si ustedes van a comer Algo ahora Mis tesoros Han pasado ya como Tres o cuatro horas La verdad Desde la última clip Amorzamos y todo Michael se fue para la escuelita Regresó de la escuelita Hizo sus tareas Y yo estaba aquí En la computadora Editándoles el blog Que ustedes vieron ayer Y después Sacando turno Para las reuniones Con cada profesora De la escuela De Michael Porque ahora Todo es por internet Todo, todo por internet Entonces ya había Perdido la La password Para entrar en En el sitio De la escuela Donde se ven Todas esas cosas Y bueno Hoy la maestra Me la mandó Con Michael Un follo Un papelito Con la password Y todo, todo, todo Y pues ahora lo hice Porque tenemos que sacar turno Ya que la semana que viene Están las reuniones Pero como no se pueden hacer Presenciales Por el tema COVID Hay que hacerlo todo por internet Y pues cada alumno Tendrá una reunión Individual y privada Y pues nada Tuve que sacar turno Ahora tengo una Que si es miércoles Que si es martes Que todos los días Tres días Tres días Empeñada con eso de la reunión Pero bueno Son una media hora Cada reunión Y pues ya lo terminé de hacer Pero parecía sencillo Y no cada maestra No pudieron ponerse todas juntas No cada maestra Un día Y una reunión Y un horario diferente Y pues ya ahora ahí Puse todas las cosas Saqué el turno Cosas de la escuela Que me tocan hacer Pues ya la hice Pero me pasé un ratito aquí Mientras he editado Y eso Allá afuera Está cayendo un agua Que cuando Michael Se fue para la escuelita Mis tesoros Estaba lloviendo granizos Dígale a mi esposo ¿Será? ¿Será que este año Sí de verdad Se va a cumplir mi predicción? Porque yo todos los años digo Dios mío Está haciendo un frío Que tú vas a ver Que este año Sí va a caer la nieve Porque un año lo dije Y cayó la nieve Ya yo Bye Lo digo siempre Y más nunca ha caído la nieve Michael La verdad es que el frío pinta De que puede llegar a suceder Yo no quiero que caiga siempre Quiero que caiga un día y ya Un día y ya Y después que se vaya El año pasado no sucedió El antepasado tampoco Pues vamos a ver si este año cae Ya empezaron a caer granizos Aunque otros años también ha caído granizo Y nada En fin Maipú lo esperará Con mucho gusto Un día Y si no nos iremos para la montaña Como siempre hacemos Y vemos la nieve Para las montañas que nos quedan secas Que ahí sí que cae bastante Michael ¿Qué dice? Nos pasamos un fin de semana En la montaña Ay qué rico Sí Rentamos una casa de esa En la montaña Y nos pasamos el fin de semana Si hay bastante nieve Si no cae aquí Eso vamos a hacer Porque sí o sí Todos los años Yo tengo que ver la nieve Pero nada Eso les quería decir Que está lloviendo muchísimo De afuera Está haciendo muchísimo frío Así que su amiga Está aquí al lado de la chimenea Que no hay quien la despegue De aquí Dice mi esposo Dice mi esposo Que yo con la excusa De que me pongo a editar aquí No hay quien me mueva De la chimenea Este es mi lugarcito Como que No señores Yo soy súper súper Sufro mucho el frío ¿No? Y también el calor Todo Pero el frío Es como que Hellbound Michael Esta serie la vi Es coreana Se llama Hellbound Una cosa de esas es coreana Está súper fuerte Un poquito agresiva Últimamente los coreanos Están sacando una serie Súper agresiva Pero esta en Netflix Está súper buena Se llama Hellbound Y está bastante buena Son poquitos capítulos Seis capítulos Joker La viste Joker Están pasando las series No, a mí no me gusta Nunca la he visto Dice Michael Que es de psicopáticos Psicopáticos Psychos En fin Mi esposo salió Que fue a llevar unas cosas Donde un compañero de trabajo Y yo y Michael Estamos aquí Que Michael Me está diciendo Mami ¿Por qué hoy no comemos pizza? Mami ¿Por qué hoy no comemos pizza? Y yo No Yo quiero comer pizza No No es día de pizza No es fin de semana Mañana es sábado Es que la compramos Me acuerdo El día que pusimos el arbolito Entonces para él Han pasado muchos días No sé Vamos a ver cuando llegue papá Si los tres estamos de acuerdo Ya estamos Uno de acuerdo Y uno en desacuerdo Yo no estoy de acuerdo Tú estás de acuerdo Vamos a ver Según Dice que papá dirá que sí Es que ustedes los dos están contra mí siempre Si el papá dice que sí Entonces hoy comeremos pizza Y si no No Comemos algo que yo cocine Olvido a mostrarles las cositas que me traje del supermercado Cuando fuimos a resolver el problemita con mi suegra Así que les voy a mostrar lo que compramos Que Michael Te compré algo con mi quiso Ahora te lo voy a ver Ya solo que lo digo y me río Porque ella Me dice que no quiere saberlo Porque ella no ama las cosas con muñequitos y esas cosas Pero era la única que había Otra cosa que les quería mostrar es que miren Les puse a mis cojines sus fundas navideñas Siempre del año pasado Ustedes saben que esa es la frase Siempre del año pasado les puse sus fundas navideñas A los cojines de aquí De arriba del sofá Miren Este sofá todas las mañanas está organizadito Cuando llegan mis hombres un reguero total Es inútil Esta es la otra Son dos de este y dos de esta Este fue el que compré aparte Que encontré Se acuerdan adentro de la maleta que hiciste Que cayó El tablet Menos mal A ese tablet le queda poquito Miren Este es el otro a forma de 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 D La granita, se puede transformar en cualquier animal Artesanales, esos son los que cuestan ya de verdad Pero son súper ricos y obviamente ya encargué los míos por internet Porque en el supermercado es difícil encontrar los artesanales Pero bueno, estos también son ricos, no son demasiado cautivos Así es que están bien Este es de chocolate completamente, lo cogí pensando en Michael Dentro tiene crema de chocolate y por fuera tiene granela de chocolate también fondente Y es así, ¿cómo se vería? Así se enfoca, ¿ok? Creo que se enfoca La época aquí en Italia de los panectones Vas a ver panectones donde quiera, creo que les mostré un poco el día de hoy también en el centro comercial Donde quiera vas a ver panectones Este otro siempre es del supermercado, Baloco, es súper famoso aquí el Baloco también Se llama así, Baloco, con doble C Y se llama Panectone Malsy Shock También es de chocolate, pero este no tiene como que la masita de chocolate Sino que de vainilla dentro de crema de chocolate que quieres Y por eso está comiendo Está comiendo Y por encima también tiene granela de chocolate Y bueno, así es Y nada, compramos esos dos para ponérselos delante a navidino Que no tiene ninguno Pobrecito, ya te vamos a poner tu panecto Después fuimos para la parte de los turrones Que también esto se usa mucho comprar aquí en navidad Turrones, o sea Y pues sí, todos los años compramos turrones Esta vez compramos un tamaño normal Esto de aquí Este es de sabor Con esta fruta seca de aquí Y chocolate Con sabor a yanduya A mí no me gustan estos de aquí porque yo no soy muy fanático a la avellana Creo que esto se llama avellana A mí no me gusta la avellana Entonces este es igual con avellanas por dentro Pero fondente Este es perfecto para Michael Este es, mirenlo, se vieron momentos Estos son los que me gustan a mí Y tampoco son para mí estos de aquí Porque como pueden ver estos de aquí Estos de aquí tienen también la nochola O avellana, sí, la avellana Y no me gustan cuando tienen esa cosita adentro Pero bueno, hay blancos también Que los blancos serán para mí Porque esos sí tienen maní o amendra Y nada, compramos este paquetito de aquí de chocolatito Esta es la época, les digo De los chocolates, de los dulces Muy típicos Creo que en todas partes En vez de la engordación Y estos de aquí también Que son los mismos que les mostré creo que en uno de los vlogs pasados Pero así, estos tienen solo maní y almendra Qué riquera Unos chocolatitos que compramos Después compré papel para envolver regalos Este de aquí, rojito con estrellitas Para envolver uno que otro regalito que le quiero comprar a Michael Y ponérselo en el arbolito Si se porta bien Siempre bien Se que se porta siempre bien Es verdad Gracias Lo último lo voy a dejar para ti Qué lindo Yo después pasé por la tienda Calcedonia Que es una línea de calzado Calcedonia quiere decir calce Estas cosas se les llaman aquí calce Nosotros en Cuba las llamamos medias panties Son esas medias enterizas para el invierno No, no, si te quieres poner un vestido debajo Si o si te tienes que poner esto porque haces ferido Entonces nosotros la llamamos medias panties En Italia se le llama calce Por eso la tienda se llama Calcedonia Es súper famosa esta marca en cuanto a calces Y es súper buena Las únicas medias panties que a esta niña no se les rompen son las de calcedonia Miren, o sea, he probado de todas Una subida y tú ves el gusanito así rojo A mí, a mí Así es que desde ese momento me compro siempre las de calcedonia Que cubren muy bien y son súper buenas Así que se las recomiendo Si están aquí en Italia seguramente ya las usan Porque son bastante buenas No tenía ningún color como este de aquí rojito Así que quise comprar este colorcito de aquí Y la muchacha me recomendó esta línea Dice que son de cashmere Y que mantienen súper bien el calor Que no te dan tanto frío Que es lo que yo busco sinceramente Así que nada Estas de aquí súper súper buenas Ve esas y estas que son un poquito más finis De hecho como que no me está enfocando bien Desde ayer me está dando como que ese problemita Con el enfoque de esta cámara Tengo que ver qué le está pasando Miren qué bonitas se ven No, no, ya papi está enfocando Miren qué bonitas se ven Bello Viste, como para el 31 de diciembre Que es todo así muy brilloso Siento que esto viene bien Miren cómo son las tizas Perfectas Me encantan a mí estas de calcedonia O sea, puedes ir con las uñas blancas Sin miedo a que se te rompan Claro que son para mí Y nada, el sofá lo que compré para mí Porque necesitaba un par de estas Estas negras así más o menos las que necesitaba Pero después vi de estas Que este color no lo tenía Y pues también me lo llevé para todos los días Cuando me pongo vestidito y esas cosas Después pasamos por Terce Después pasamos por Terce Que es otra tienda de íntimos Pijamas, licras, cosas así, ¿no? Como les estaba contando ayer Aquí en el 31 de diciembre Se usa usar el íntimo rojo O sea, el íntimo Las ropas íntimas rojas Así es que convencí a mi esposo Ayer rogándole en Tercele Mario Necesitas tú también ponerte el íntimo rojo Ya yo compré en mí Y no Le tuve que rogar Para que se comprara Un calzoncillo No Una de estas No, en fin Vale, lo voy a mirar así Para que ya Ya saben lo que es, ¿no? Lo que escogió mi esposo El final es rojo Y es para el 31 de diciembre En Tercele Costaba 8 euros Y aquí está el de Michael Quiero mirar Queríamos uno rojo completamente Para él también Pero no había rojo completamente El único que había era Esto, Michael No 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 Mickey Mickey en forma de banco natal Oye, no había ninguno Que fuera rojo Así como el de mi esposo Y yo mi esposo muerto de la risa Cuando Michael vea esto con Mickey Tú vas a ver que se va a morir de la risa Que no se lo va a poner Pero era el único que quedaba Y yo también quería que tuviera Su íntimo rojo Que dicen que trae buena suerte Obviamente quiero buena suerte Para mi bebé Es súper grande Porque él usa 11, 12 Pero bueno, era la única que había Y no quería dejárselo En fin Esta también es para Michael A él no le gustan muchos estos Le gustan más de... No, me gustan ¿Te gusta? ¿Lo vas a usar el día 31? Sí Más que otro día Ah, ok Perfecto Dice que lo voy a usar el 31 Y que también otro día Ok No Me lo mando esto mismo No No Stop Freeze No, voy a esperar a que llegue mi esposo Entonces Pero la pizza ¿Qué pizza? Voy a esperar a que llegue mi esposo Para ver quién gana la puesta Y si bueno Si más tarde le muestro la pizza Es que ¿A qué dio su boca? Más cantidad de algo Míralo No No Es que ha aprendido demasiado Dice Mami Dice Mami Es mejor que digas que sí para la pizza Así No tienes que cocinar Y tienes la comida lista Te la servimos nosotros y todo Él aprendió demasiado a vestir Me gusta ¿Vieron cómo me compra? ¿Cómo me compra? Para que yo diga Ay, sí Entonces ya no voy a cocinar Qué escala Y más tarde entonces nos actualizamos A ver si debe estar despensa o no Pinta No sé todavía Pinta Miren, les había dicho que iba a poner aquí Chocolatitos Y pues ya hoy lo llené Abrí los chocolatitos Y pues los puse aquí dentro Encima de la mesa Eso es puro peligro Pero bueno Ahí están Están como es justo que sean ellos Que no tenía ellos chocolatitos encima de la mesa Y no está bien eso Así es que ahí están Se unió algo más al centro de mesa Y miren, a Navidino Pobrecito que no tenía sus amigos panetones También le puse sus dos panetones ahí Hasta que se bajan para nuestra barriga Y también los chocolatitos Bueno, ese es el papel Que no sabía dónde le iba a poner el papel regalo Y ahí lo dejé Y nada, ahí está De nada Navidino De nada, de nada Al final, ¿quién ganó La apuesta de la pizza? Pues Michael Que llamó al papá Yo no sé si se pusieron de acuerdo Pero Dijo que sí Y fueron dos a una Así que aquí llegó la pizza Papitas fritas Y vi usted la que siempre se pide este niño Esta se la pidió mi esposo Con unas papitas diferentes No sé, ahí parece que tienen Algún tipo de especia por encima Y esta es la que me gusta a mí Que es pimiento y berenjena Así es que esta será nuestra cenita Del día de hoy My Pussy en esfuerzo Gracias Un buen apetito Si ustedes van a comer Algo ahora Oh, Christmas tree Oh, Christmas tree Much pleasure thou canst give me Oh, Christmas tree Oh, Christmas tree Much pleasure thou canst give me Do you really want to smoke with me? No